Presidente José Ramón, buena tarde a la Secretaria del Ayuntamiento, con cara muy guapa y buena moza como si es, al señor Contralor, al señor Pascual Díaz, a nuestra Secretaria de Consejo, a Marisa Germán y a Berkia Araújo, su asistente, a ustedes, colegas regidores y regidoras, al Cuerpo de Apoyo, naturalmente, a la gente de los medios que hace opinión pública aquí, no hubiera tarde a todos y todas. Presidente, nosotros, en primer lugar, estamos exigiendo, estamos pidiendo aquí. Le he preguntado a la Presidenta de la Comisión, hay una comisión especial para él, también hay una comisión de finanzas. Para este punto. Creía que era la compañera Evelyn y le estoy pidiendo precisamente el tema porque desconozco totalmente de qué se trata esa transferencia. Tengo que decirle también a mi colega, y no sé, a cualquier día, que también, ¿verdad?, le he preguntado un dicho expediente y creo que la magnitud que se trata de este expediente, pues yo creo que como regidor debo tener conocimiento del mismo, un tema que se va a tratar aquí, que son una transferencia de 160 millones de pesos. Yo quiero que me lo demuestren, si me lo justificaron, porque no tengo conocimiento en nada en total ni pleno. Y diría usted, bueno, será contraproducente que lo vengas a pedir aquí, pero usted estaba en un consenso y yo respeto todo eso. Y fue usted también, le pregunté por el expediente, ¿qué hay que hacer? Al Contralor Municipal también, como jovenor de nosotros en la parte financiera, yo quiero saber si también él lo tiene, pero de una manera u otra que me lo hagan llegar para yo poder seguir exponiendo mi palabra. Si es posible, presidente, y usted como presidente también se lo solicitaría, porque le pregunto a la vocera del PLD, aquí está, dice que lo tenía o no lo tenía, no me lo entrega. A Mario Villa, que es el vocero del PRM, creo que debo tratarlo como colega, y creo que si necesito una información y creo que de suma interés para él, pues creo que me lo deben suministrar. Y no he recibido respuesta de ninguno, pero yo seguí con mi posición, solamente que me lo presten. Y es contraproducente, presidente, de que un tema como este, vamos a hacer las cosas bien hechas, de que uno no tenga ni siquiera conocimiento de lo que se va a tratar aquí. Una transferencia de 160 millones de pesos, pero dicen colegas robelarias que lo liberemos de lectura aún. Óigame eso, óigame, que lo liberemos de lectura. ¿Usted cree que es prudente que un tema de esa magnitud se libera de lectura, presidente? Agradezco, agradezco que usted me dio la oportunidad de expresarme, por lo menos de expresarme. Pero yo creo que las cosas deben ser bien hechas, por lo menos los expedientes debemos tenerlos notificados. Y que me demientan si me lo notificaron a mí. Vamos a dar respuesta, ¿verdad? Entonces, yo necesito, para yo seguir con mi intervención, el expediente, para yo verlo, por lo menos físicamente. Y posteriormente tendré algunas puntualizaciones. Antes del expediente, debemos hacerle saber del plan especial y no finanza. Bueno, es que este es un tema que no es nuevo, no es de estos días, sino que la presidenta de la Comisión de Finanzas, con permiso, precisamente otros años, estaba en el momento en que la administración presentó y ella misma nos sugirió que formásemos una comisión especial. Aunque es una prerrogativa nuestra, ella tuvo la cortesía de pedirnos lo que lo hiciéramos. Y ahí es que quien le encabeza es precisamente Nacho. De igual manera, usted, la oportunidad que usted nos ha tenido de socializar y conocer el tema es porque usted ha estado convaleciente y qué bueno, y damos gracias a Dios que lo tenemos usted aquí de nuevo con nosotros, aportando su sapiencia. Y sé que va a ser de mucha utilidad para nosotros. Y entendemos por qué usted no está enterado ni empapado de la pieza. Porque sí la pieza está en cada uno de nuestros colegas en su oficina y también así lo tiene cada uno de los bloques. de manera que nosotros le vamos a pedir a usted que continúe su intervención. Pero que si alguno aquí no puede suministrarle en calidad de préstamo en este momento para todo continuar, nos permita mandárselo posteriormente para que tenga en vez de uno sean dos, porque usted lo tiene en su oficina. No, presidente. Usted lo tiene en su oficina. Posteriormente no, presidente, porque si aquí se va... Perdón, presidente, con todo respeto que usted se merece. Agradezco su palabra. Pero si aquí vamos a probar, alguien tiene que tenerlo y usted como presidente tiene que tenerlo. Y me disculpa. Entonces, yo lo que estoy pidiendo es que me suministren. No posteriormente, porque no tiene ninguna validez que usted me lo suministre posteriormente. No lo tengo notificado en mi oficina y déjeme decirle que a pesar de yo estar en mi lecho de enfermedad, me entero porque usted incluso se encarga de mandarme todas las informaciones. Ese expediente no lo tengo y yo quiero verlo físicamente para continuar con mi exposición, que creo que lo haría en ARA, diría yo, de mi posición como regidora aquí, para yo tener mi postura. Creo que... Presidente, lo que pasa es que se mandó un solo por bloque y como nosotros no tenemos copiadora, por eso no hay otro juego, pero ya se le mandó a reproducir uno. Pero yo no tengo ese tipo de... Es que eso está en tu oficina, ahorita. No eso está en tu oficina. El mío. Hay una... Colega Comerano, me voy a presentar en lo que... Se le busque el material suyo, por favor. Buenas tardes. Aquí a... La mesa directiva, la secretaria general, la secretaria del Consejo, ya no lo he comentado. Fíjense, compañeros. Y a la prensa que está aquí todavía, porque ya creo que el público se ha retirado. Esta sesión... Hay público. Hay 12 días. está bien, amigo. Miren, cuando nosotros solicitamos que se libere de lectura el tema 2, bueno, es decir, el punto 2 de la comisión especial. Es porque nosotros no lo hemos pasado aquí ya el día entero y varias sesiones. Entonces, inclusive quedó sobre la mesa en la sesión pasada. Y aquí todos los regidores sabemos por qué tenemos que hacer esa transferencia. Esa transferencia es fruto de que todos los años, todos los años, el gobierno central, el gobierno municipal hace un presupuesto y después que hace ese presupuesto tiene necesariamente en el momento de esa ejecución que ir cambiando de un capítulo a otro. Y el regidor Luis Flores, un regidor veterano, conoce más que cualquiera de los que están aquí sentados. que es necesario ya en agosto de todos los años, de todas las gestiones, de todas, sin excepción, en todos los municipios de este país e inclusive en el gobierno central hacer transferencias de fondos. Porque cuando hacemos un presupuesto es que suponemos cómo va a ser. Y otra cosa más grave aún que pasa con los municipios es que nosotros nos regimos por una ley que fue diseñada para el 10%, no para el 3% como es lo que estamos recibiendo. Y entonces las administraciones lo que tienen que hacer es simplemente ejecutar un presupuesto, atender a las demandas y entonces después que atiendan a las demandas ya en el mes 8, mes 9 del año tiene necesariamente que hacer transferencias de un capítulo a otro. Porque el presupuesto con que nos manejamos es un presupuesto de película de ciencia ficción deficitario. Entonces pasaron nosotros aquí ya un tema que es hartamente conocido y que el compañero Luis que gracias a Dios lo tenemos aquí ya es un tema que nosotros aquí leer un párrafo más, un párrafo menos, una hojita más, una hojita menos no va a aportar nada al proceso. Por lo cual nosotros hicimos una propuesta que usted presidente debió someterla inmediatamente. Si este consejo la quiere acoger, la acoge y si no, la rechace. Entonces nosotros formalmente hicimos una propuesta de liberación de lectura porque este tema es hartamente conocido. Si alguien no quiere secundar que lo secunde. Entonces usted debe preguntar ¿quién la secunda? ¿Alguien la secunda? No se somete pero si es secundada se somete. Lo que pasa fue pedir en medio doctor. Bueno, pues entonces no, yo hicimos ese expedimento primero. Entonces yo quiero presidente que usted someta formalmente la liberación de este tema. Si no pasa no va a pasar pero si pasa respetemos los procedimientos del procedimiento parlamentario. La compañera Robert Arias Presidente yo creo Vamos a permitir que esta secundada y la vamos a someter. Yo creo yo creía le estamos reproduciendo yo creía presidente yo creo que el presidente era usted y creo y creo que tengo el derecho de expresar en mi escenario y le agradezco profundamente y me dame la palabra. Yo creo que usted como presidente como conocedor y como Robert conocedor también no creo que un tema de esta manitud se libere de lectura. Eso eso es como contraproducente presidente yo quiero expresarme quiero saber muchísimas cosas que yo le voy a hacer y le voy a hacer una pregunta entonces yo entiendo que todo solicitar el expediente y que me demuestren que me lo notificamos precisamente que me lo demuestren perdón presidente perdón presidente perdón yo quiero por favor que me suministren el expediente para que usted me deje terminar con la exposición y no hay ningún inconveniente no hay ningún inconveniente yo quiero expresarme con relación a este tema y no creo hola muy recado presidente no creo que se deba avasallar en tal sentido porque después vendrán consecuencias que serían peores que serán peores déjenme expresarme déjenme expresarme porque es mi derecho que me asiste presidente la manitud de un tema como este no creo que se va a pasar por acto que se libere de lectura pero eso no se ha visto en ningún parlamento que tenga que ver con la responsabilidad que no corresponde a nosotros y esto que se entienda que yo no estoy aquí por joder ni por hacer cosas que no se deba yo quiero edificarme quiero saber como miembro de este consejo quiero expresarme naturalmente la manitud de este tema presidente no caiga en ese deliz no caiga en ese deliz no caiga en ese deliz y yo quiero expresarme yo necesito el expediente pues el expediente no lo tiene ni siquiera la secretaria que me lo pueda suministrar ni siquiera la secretaria que lo va a dejar que no está colega lo estoy reproduciendo le digo le digo le digo le digo le digo permita que llegue el expediente pero además en el mismo orden parlamentario un colega suyo planteó una moción y fue precisamente secundada mi deber de que aquí como presidente es someter pero el turno no había pasado pero por Dios presidente no se me convierte en un dictador que yo lo respeto mucho a ustedes no se me convierte ni caiga en eso miren las cosas que van a pasar pasan pero no se me convierte en esa actitud yo estuve en ese puesto con usted ahí y cuando había que expresarse había que expresarse y darle la oportunidad a los más colegas para que se expresen ¿te me entiendes presidente? de ese tema es la manitud pasar las cosas así no es prudente presidente no es elegante presidente no es lo que tilda la ley presidente no es lo que tilda la transferencia por la transferencia no es que no son malas ni son buenas porque por ejemplo yo tengo a alguien aquí que pudiera para mi posterior posición pudiera preguntarle por ejemplo al contralor municipal usted dio el visto bueno para esa transferencia bajo un informe no hay ningún problema ¿con cuánto voto usted como contralor municipal como contralor municipal ¿con cuánto voto se pasa una transferencia de esta manitud? presidente de orden de orden respete el procedimiento parlamentario si no yo me marcho de este consejo no 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 respete el procedimiento parlamentario hay una propuesta pero hay una propuesta de entrada y debe someterla para que él pueda seguir porque usted no puede agarrar la vamos a ser impudente porque él está parado en un turno respetemos el que no se me permite el que no se me da el turno adelante por favor por favor yo quiero que él agote su turno que lo finalice no después que le llegue el documento para que nos permita continuar porque el documento lo están reproduciendo y se lo van a traer oiga por qué yo no tengo razón de ser regido aquí no 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 usted me está quitando pero yo no tengo razón no pero que ha parado hablando de hace rato si pero estoy aquí porque porque en el medio en el medio del turno mío usted le dio la palabra señor Robelaria en el medio del turno mío escúseme es porque usted decidió esperar que le reproduzcan el documento fue porque usted decidió esperar que le traigan el documento y se está reproduciendo entonces se supone que nosotros no nos vamos a quedar aquí mudo usted va a someterlo después que usted somete que usted me entreguen el documento pero que está reproduciendo el documento y después que lo reproduzcan entonces después que usted apruebe usted va a tener su documento en la mano que usted lo tiene porque usted lo tiene en su oficina demuéstreme lo que lo tengo no quien tiene que demostrarlo es perdón mire demostrarlo su vocera y su secretario que me lo demuestre que lo tengo su secretario que me lo demuestre que me lo demuestre que lo tengo presidente no se convierta y ni calle en ese rol permítame usted es presidente de aquí de los 32 regidores y de este consejo de este consejo usted considera usted considera presidente que usted me hace mal y tú no debemos ni siquiera expresar lo que sucede es que ese tema no es nuevo es usted el que no ha tenido la oportunidad por las razones que dijimos ahorita vamos a suministrar una vez más pero con más razón entonces con más razón con más razón es responsabilidad mía yo estoy aquí presidente tener las informaciones que ya se le suministró es suya o buscar en secretaría incluso si no le ha llegado usted sabía eso usted sabía que el deber suyo usted sabía que el deber suyo es buscar la información en secretaría si no le llegó siéntese por favor siéntese por favor siéntese por favor siéntese siéntese el proyecto yo no lo estoy sometiendo pero si una moción de un colega suyo y debo someterla porque fue secundada no hay problema entonces sometemos a la consideración de ustedes colegas el cierre la liberación de lectura del punto número 2 sobre la transferencia de 160 millones de pesos lo que estén de acuerdo con que se libere de lectura que levante su mano libera de lectura una transferencia diciendo pero venga acá presidente pero venga acá hombre de su dictadura eso no es así eso nunca es sentirlao así aquí nosotros tenemos derecho a expresar no hombre eso nunca es sentirlao eso nunca es sentirlao la controversia pero nosotros tenemos derecho a expresar aquí no no pasó se cayó cumplimos con cuánto voto con 13 votos cumplimos cumplimos con el procedimiento parlamentario no de 28 perdón perdón de 28 esperate un momentito presidente aquí viene el presidente rámalo usted ¿cómo que levantemos la mano? no es así te siguen que te encontras bueno no no porque es el presidente así no rámalo por Dios ¿cuántos votos positivos hay? 13 13 ¿cuántos votos negativos no hay de la influencia? y usted lo ha sometido presidente usted lo ha sometido ¿qué es el presidente? 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 asumo ahora el paso siguiente eso nunca se ha dado un beso los votos negativos que debe tener ese punto para tales fines que levante su mano pero el presidente y esa ¿qué es el presidente? los votos negativos pero el presidente se promusa la lógica oh presidente no 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 usted sabe lo que va a hacer yo me voy a marchar le voy a dejar ese escenario abierto presidente pero a veces no no así no 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 usted no quiere que yo me parezco si se quiere no 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 usted se ha apresado colega pero permita a tenerse a la presupuesta no hay ningún problema así no así no presidente así no ¿cuándo usted se ha metido en contra? ¿cuándo usted se ha metido en contra? nunca si hay 28 y 13 votan a favor supone que aquí se está metando en contra de esto no 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 de hoy en adelante usted es un dictador para mí usted es un dictador irresponsable en esa suya de hoy en adelante usted para mí es un dictador y un irresponsable y atréngase a la consecuencia ya no hay problema atréngase a la consecuencia que no somos estúpidos Haga la cosa bien hecha para que quede bien hecha presidente. Haga la cosa bien hecha para que quede bien hecha. No, no, perdón. Pero usted va a someter ni que en contra ahora. Pero venga, cabrón. No, colega. Los que están en desacuerdo. No, no, no. Se me ha quedado bien expresado. Se me ha quedado bien expresado. No, no, no. No está bien. No está bien. Yo me macho presidente. No se me hace. No. Porque usted no me va a desanticular. No se me hace. No me va a desanticular. Es la forma de que yo me esté recuperando. Pero usted lo que me ha hecho es que me ha maltratado. Creía que estaba en un proceso democrático. Creía que esta sala capitulada se trataba por lo democrático. No por recalcitrante, trujillista y dictador. Como usted lo está haciendo. Pero ven acá. No, así no. Así no. No, no, así no. Yo no me quería llevar a hacer con esto. A hacer con esto no. Venga. Así no. Así no. Así no. Así no. Está bien. Vamos a ver. Contento que se lea, presidente. Y que se le va a... Coño, pero usted no le ha visto que se lea. ¡Presidente! ¡Ya lo va a decir! Yo sometí un procedimiento de un colega que pidió una libertad. ¡Y se cayó! ¡Ya lo va a decir! 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 Y así es. ¡Ah, Apache! Es así. No hay que tener que ser así. No hay voto contrario de su... ¡Esa no hace tilda! Aquí y sus dos tildas, Uständos sabe. ¡Ah! Eso no debe costura. ¡Esa no hace tilda! Eca, estapound. ¡Ya ha nothing here! ¡Italia! ¡Ya haanıza! ¡INAенные erzähle! Si, señorita ! ¡Gracias!